Yau, mira como suena, mira como suena Viviré muy bien cuando dejes de quererme Eres como esa droga que todos desean meterse Después de nuestro enfado nunca más pude entenderte Porque mientras yo te amaba tú pensabas en perderte Hay días en los que solo anhelaba un café Paguear contigo, despertarse a las diez Pensaba en el futuro y en lo que íbamos a hacer Y ahora solo pienso en cómo te puedo olvidar, Michael No quiero perder la dignidad que me queda Que la muerte es lenta, ya me abriste las venas Ya hiciste bastante con quemar todo lo que queda Tú disculpas para mí, ya no valen ni una mierda Dices que no aguantas, que ya nada es lo que era Mucho tú presume, pero poco lo que muestras Escápate con todos tus amantes que te esperan Porque cuando te conozcan de verdad se irán pa' afuera Yau, mira como suena Él sonando de nuevo Y dice así Yau Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Yau